buenos días familia por fin por fin la verdad que se ha alargado bastante el tema pero bueno por fin tenemos ya nuestro proyecto de homologación casi 40 páginas ni más ni menos y nada vamos a acercarnos ahora a la itv entregar la documentación y bueno y que nos den cita con el ingeniero y bueno lo que os expliqué en el anterior vídeo así que nada vamos a ello pues nada familia mi gozo en un pozo me dan cita para febrero nada más y nada menos para mediados de febrero porque el señor ingeniero sólo viene una vez a la semana y tiene muchísimo trabajo debe ser que la estación está de itv tiene 200 coches semanales estoy hablando exageradamente irónicamente por supuesto pero debe ser que tiene 200 coches semanales con reformas así que nada ya le he dicho que no puede ser porque yo voy con itv caducada y con cita solicitada pero con light bueno caducada no que tengo que pasar la itv que la itv me la pasan pero claro me dice es que te saldría desfavorable yo pensado lógico lógico que me saliera desfavorable así que me he gastado ya 6 euros porque es un 902 aquí parece ser que no hay crisis para algunos señores de las itv pidiendo solicitando en este caso cita y tampoco tampoco me lo coge he llamado a otra la línea de solicitud de de reformas no está accesible he llamado para solicitar cita normal y me dice que claro es que eso son reformas pero es una cita más reformas pues nada tampoco puede ser así que mi gozo en un pozo pues no sé cómo va a salir esto voy a tener que presentarme a hacerme 15 kilómetros y a ver si lo consigo porque parece ser que cuando llevas reforma pues la cosa no va bien nada aquí uno dando la vuelta en medio de la calle pues nada señores y señores vamos a ver cómo va esto porque no sé es que me parece que estemos en el 2022 y ahora el sistema esté peor que hace casi nueve años o sea me lo dices hace unos días y no me lo no me lo creería no sé es que no sé cómo calificar toda esta situación así que nada sigamos con la odisea bueno familia pues ya ha finalizado la odisea por hoy y la verdad es que no sé no sé cómo explicar esta situación porque se ha complicado más todavía me he recorrido la mayoría de itv es lo que pertenecen al grupo de a plus de la provincia de barcelona y desde la que me ha dicho que no hacen ya informes de reformas que ya no pasa el ingeniero por esas 7 v que se dedican simplemente a hacer y tvs y punto a las que me han dicho que el ingeniero viene o ingeniera creo que es un ingeniero dos horas a la semana un día y nada más entonces bueno pues cómo se os queda el cuerpo si dedican una media de tres cuartos de hora una hora más o menos mínimo por coche me estás diciendo que por itv dos coches a la semana nada más así que he decidido ir a la otra cadena digamos de itv es que en este caso certio que es la tuve reinland alemana y bueno he ido en este caso primero a la que me pillaba más cerca de casa bueno cerca de 30 kilómetros y allí me han dicho que para enero me darían cita pero hasta enero nada y que ellos si trabajaban dos horas pero que no dos horas no cuatro perdón trabajaban cuatro horas a la semana pero que estaban saturadísimo de reformas me han indicado que me fuera más lejos que allí sí que tenía una trabajadora en este caso para el tema de homologaciones las ocho horas las ocho horas de lunes a viernes y bueno he ido allí y la criatura tenía un fajo así de expedientes además me los ha enseñado y en un primer momento iba a ser más tarde o sea iba a ser hasta marzo que yo ya me quedaba alucinando porque digo no puede ser y al final la mujer pues ha estado haciendo un par de llamadas y bueno y al final he conseguido la primera semana de enero es decir un poquito antes de lo que tenía vamos lo que todo el mundo me estaba diciendo como mínimo es decir yo no sé si os va si os pasaría a vosotros lo mismo en otras partes de españa pero lo que es barcelona y provincias ahora mismo la situación es que si quieres pasar una itv con proyecto de ingeniería es decir homologar una serie de reformas mínimo 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 dos meses dos meses para pasar una itv con reforma algo que me parece alucinante o sea aparte de lo indignado que estoy con la de trabajo y paro que hay es que me parece surrealista o sea surrealista que tú vayas con tu itv por claro yo le planteo a una de las siete uves en las que estado de las cuantas que estado y le digo a la chica bueno pero yo es que tengo que pasar la itv porque yo voy ahora con itv sin pasar pero claro tengo que homologar y me dice claro la itv la podrías pasar pero te daríamos por supuesto un no conforme porque como las reformas no están dentro de ficha o sea tengo que ir con la itv sin pasar porque no puedo incluir en la itv unas reformas que sin las cuales no se incluyen tampoco la pasaría como favorable así que estoy atrapado no sé si es vuestro caso si queréis comentaros comentarnos los por los aquí en comentarios a ver si os habéis encontrado la situación así porque sinceramente no sé si ocurre esto ya me voy más cerca de barcelona tarragona gerona o ya afuera no lo sé no lo sé si os ocurre igual cuando es un tema de reformas no hay tv normas sino reformas y luego también el tema de no sé es que me parece le estoy dando vueltas y sigo sin creérmelo o sea no me lo creo o sea no me creo que dos horas de dedicación por estación de itv no hay tantas itv para pasar precisamente el tema de reformas etcétera no hay tantas y luego por otro lado algo que ya ya os anuncio va a haber cambios va a haber cambios va a haber cambios en la familia y bueno y el corsa necesito pasar la itv y necesito tener incluidas las fichas en la ficha técnica las reformas porque va a haber cambios ya os lo aviso ya hablaremos más adelante pero no sé no sé de verdad es que no sé no sé cómo no sé cómo porque de verdad que tengo una mezcla ahora mismo entre indignación alucinación y no sé no sé es que en fin no quiero tampoco alargar más el vídeo y no quiero ocupar más tiempo de vuestras vidas así que nada hasta febrero nada y bueno y vienen cambios familia vienen cambios muy positivos y bueno ya os mantendremos informados en breve así que nada un saludo y cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau